Buenas noches con todos los presentes. Quien les saluda es Erick Reyes, presidente de la Sociedad de Urbanistas de Perú. Y les doy la bienvenida a este evento que los lunes estamos organizando cada mes para poder tocar esos temas importantes relacionados con el urbanismo. En esta ocasión vamos a tener como moderador al urbanista Paul Christian Knutzen López Torres, quien es consultor y coordinador en proyectos referidos a vialidad y transporte como metros e integración intermodal en Lima, Arequipa, Caracas y proyectos de bus rapid transit e integración modal en la ciudad de Guatemala, Trujillo y Arequipa. Él también se dedica al desarrollo de estudios de impacto ambiental, verificación de desempeño social-ambiental, entre otros. Paul es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela como urbanista y miembro de uno de los miembros más antiguos que tiene la Sociedad de Urbanistas de Perú. Sin más, le quisiera ceder la palabra a Paul si es que ya está bien. Sí, esta noche nos acompaña la arquitecta Ana Martínez Valdivia, ella es egresada de la Universidad Jorge Basadre, tiene 11 años de experiencia, tiene un máster en arquitectura paisajística y estudios de doctorado en arquitectura y dinámicas urbanas. Actualmente es la coordinadora general del foro INCIDES y nos va a acompañar con un interesante tema en relación al cambio climático, estructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Adelante Ana Martínez, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias Paul, muchas gracias Eric y a la Sociedad de Urbanistas que han tenido bien invitarme esta noche para compartir con ustedes este tema. Como bien este lo mencionó Paul, soy la coordinadora general de este foro INCIDES, nosotros un poquito para que conozcan antes de que inicie con exposición. Somos una iniciativa ciudadana que promueve los ODS acá en el Perú y a nivel Latinoamérica. Entonces, parte de nuestros objetivos es poder difundir un poco este tema y sea mucho más conocido por nosotros como sociedad. Bueno, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. Me avisan cuando están viendo la presentación. Sí, se ve. Ok, gracias. Bien, bueno, este tema de cambio climático que día a día lo vivimos, que día a día lo conocemos, que cada vez es uno de los problemas más graves que sufre nuestro mundo. Entender, y como ustedes como urbanistas, muchos de los que el día de hoy están participando, también deben ser arquitectos, ¿no?, es saber de qué ocho de cada diez latinoamericanos vivimos en zonas urbanas, ¿no? Esto que ha conllevado a que realmente hay un impacto en nuestras ciudades y sobre todo que nuestros recursos naturales estén en desproporción a la relación del número de habitantes. Es por eso de hablar o reconocer cuál ha sido esa consecuencia que sí muy bien lo hemos podido ver, lo hemos podido escuchar en diversas ya ponencias, en artículos científicos, ¿no es cierto?, en la cual muchas de las consecuencias que han llevado a cabo este efecto del cambio climático es la falta en los servicios básicos, en el abastecimiento de las infraestructuras, en nuestra propia economía y sobre todo en la calidad de vida de los que se ven afectados. Hemos escuchado muchas veces del tema de gases de efecto invernadero, los denominados GI, que se producen o se generan a través de cómo es que las actividades humanas han venido, haciendo que se ahonde mucho más el tema. Este aumento de los GI en nuestra atmósfera ha hecho que se observa mucho más el calor del sol y que se remite hacia la tierra, ¿no? Y esto ha hecho que muchas de nuestras ciudades hoy en día vean esas alteraciones al clima, ¿no es cierto?, y que sobre todo ha provocado múltiples impactos negativos, ¿no? Un caso que siempre comento y que siempre veo y que es algo obvio era, por ejemplo, acá en la ciudad de Tacna, en la cual yo vivo, acá en Perú, era una ciudad que en verano no sufríamos de lluvias o no teníamos la inclemencia de lluvias, ¿ya? Desde que se ha dado este cambio climático, hace dos años, si no me equivoco, en el 2019, dentro de la ciudad debido a estas altas lluvias, tuvimos un huaico en la ciudad que incluso estuvo dentro del centro de la ciudad. Yo vivo cerca del centro de la ciudad y fui una de las afectadas, ¿no? Vivo en un conjunto residencial en el cual pasó un huaico y afectó todos los primeros niveles de nuestro conjunto residencial. Entonces, este tipo de cambios lo estamos viviendo, lo estamos conociendo y lo estamos reconociendo. Pero, esta ODS-13, Acción por el Clima, ¿no? ¿Qué nos dice este objetivo? Nos dice que debemos empezar a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Por qué? ¿No? Nosotros los humanos, ¿no? Hemos ido amenazando nuestra propia tierra. Y como bien dice la Agenda 2030, es que nuestras generaciones futuras puedan tener un lugar mejor para vivir. Y eso es lo que tenemos que empezar a implementar. Tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo, haciendo frente a este cambio climático, podremos construir un mundo más sostenible para todos, ¿no? Y es importante que actuemos ahora y que pasemos a la acción. Un poco la exposición del día de hoy es eso. ¿Cómo pasar a la acción? ¿Qué hay que tener en cuenta en esta planificación que hoy en día tenemos en nuestras ciudades? Acá, ya en Perú, estamos a puertas de elecciones de nuestros gobiernos regionales y locales, ¿no? Y en los cuales no vemos que ni siquiera nuestros candidatos puedan tener un poco presente lo que son los ODS, o puedan tener en cuenta esta ODS tan fundamental como es la acción por el clima. Tener en cuenta que hay que fortalecer la resiliencia y la adaptación. Las políticas, las estrategias tienen que apuntar a esta acción por el clima. De igual manera como lo estamos haciendo ahora, mediante una adecuación, una sensibilización, una socialización a la población. Una movilización de también que nuestros recursos económicos también apunten a ser efectivos a esta acción. Es importante, entonces, promover esta adaptación al cambio climático. Es una necesidad urgente. Es importante empezar a reducir esa vulnerabilidad de nuestra población. Y qué más que a través de una infraestructura estratégica podamos prevenir estos impactos potenciales. Hablar, obviamente, un poco relacionado al tema y a lo que les estoy presentando hoy, es hablar también de economía verde. Quizá ya hemos escuchado del tema. Hemos entendido que es parte, digamos, entre paréntesis, de un enverdecimiento que pueda minimizar estos impactos sociales negativos, sobre todo en nuestro territorio y en nuestra sociedad. que generen mucho más empleo, apunte a que nuestras políticas y nuestra formación también de quienes tenemos estos puntos claves en las ciudades, como lo somos los arquitectos, podamos aportar un poco más a ello. Ver este afiche que siempre me parece tan claro y tan puntual, que nos dice, ¿hacia dónde una economía verde? ¿No? Y el decir qué es. Es un modelo económico que busca un progreso sustentable. Muchas de nuestras ciudades que están dentro del modelo neoliberal, estamos o vivimos dentro de ciudades intermedias, las cuales están en un auge de desarrollo y tienen distintas características o distinta fenomenología de problemas urbanos que hemos ido reconociendo en nuestros territorios. Buscar cómo ser el motor para las nuevas energías renovables que tampoco vienen usándose. Buscar esa inversión en sectores verdes que conlleven a la creación de empleos. ¿No? Si revisamos, si googleamos, si vemos un poco quiénes vienen incentivando este tipo de temas, vamos a encontrarlo, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Quien tiene guías, tiene reportes y tiene datos muy claros que nos pueden permitir ya empezar a trabajar. ¿No? ¿Para qué? Para poder generar mayor bienestar y menor desigualdad social. Si hablamos de datos, si hablamos de estadísticas, si queremos entender cómo este estudio de la economía se enfoca en distintos sectores, desde un tema tan trascendental como lo es la economía circular, la misma sostenibilidad frente al cambio climático, la movilidad verde y las fuentes convencionales de energía no renovable, son aspectos muy particulares y profundos que nos van a ayudar a entender cómo nuestros proyectos pueden adaptarse a esta economía verde. Hoy en día siempre hago un llamado y siempre veo y siempre hablo del futuro de nuestras generaciones, que es nuestra juventud. ¿No? Hablar de que más del 40%, ¿no es cierto?, son desempleados y son los jóvenes, ¿no? Quienes están entre los 25 años. Hablar de que existen productos que provienen de ecosistemas que no han sido utilizados de forma sostenible, ¿no? O que más del 75% del consumo total del agua se consume en agricultura o etcétera. Si revisamos un poco cómo se da el uso de nuestros recursos en nuestros territorios, vamos a encontrar grandes problemas y ante ello es importante dar esa relación entre cómo una economía verde se relaciona con una infraestructura. Hablar de una integración de infraestructura, hablar de sustentable y coeficiente. Tener entendido cómo podemos mejorar la calidad de vida en una mayor equidad entre habitantes y su entorno, ¿no? Muchas de las veces, ¿no? Mi experiencia también como docente y un poco más en cuanto a la investigación, cuando vemos con los chicos, los estudiantes, tanto de pregrado como en posgrado, un poco los problemas que suceden en nuestras ciudades y siempre, todos cuando damos una justificación a por qué, por ejemplo, estamos viendo el tema de la informalidad, la falta de áreas recreativas, etcétera, siempre vemos la importancia del mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Cómo es que encontramos indicadores, cómo es que podemos reducir esos impactos, ¿no? Dentro del ciclo de vida, ¿no? Este esquema que lo da Eclat es un esquema en el cual nos habla de el agua, de los servicios, de los residuos, de la energía, de las comunicaciones. Por ahí también habla un poco hoy en día ya no hablar también de infraestructura verde, sino por ahí también empezamos a escuchar el término de infraestructura azul, ¿no? Son temas que se van incorporando a esta temática y que devienen de elementos específicos de una infraestructura verde, ¿no? Hablar de cuáles son esos grandes ejes temáticos, ¿no? Que nos pueden ayudar a detectar esos problemas en el espacio urbano. Escuchaba ahí un poco, me detengo acá en el tema de espacio urbano, escuchaba hace unas semanas un congreso de espacio urbano y hablaba que cómo es que nosotros podemos intervenir, cómo es que nosotros podemos tenerlo presente, cómo el espacio de alguna manera urbano, ¿no? Hoy en día tiene estructuras, tiene requerimientos, tienen sobre todo desafíos de cómo dotar esta infraestructura, requerimientos de cómo la misma comunidad lo requiere, ¿no? También no solo recordar que son lugares de encuentro, sino que también tenemos leyes que más adelante vamos a ver que también tienen que ver con cómo los elementos del sistema también participan, ¿no? Hablar del agua dentro de acciones enfocadas a contribuir, por ejemplo, la disminución del colapso en los sistemas de drenaje, ¿no? Que en época de lluvias, ¿no es cierto?, muchas de nuestras ciudades no están preparadas para un drenaje pluvial, ¿no? Y por lo cual se generan esas inundaciones, ¿no? Dentro de la movilidad, promover esta movilidad sustentable, cómo estas calles puedan tener esa inducción que los permitan convertirse en corredores de infraestructura verde, dentro del espacio público, ¿no? Los hábitos que representa, los encuentros o los sitios de encuentro, cómo es el diseño específico urbano del espacio, el paisaje o el entorno urbano, ¿no? Y hablar un poco de también cómo la inclusividad empieza a darse en este espacio. Y bueno, y cómo no hablar de biodiversidad, la inclusión de especies vegetales que permitan esta restauración de muchos ecosistemas fragmentados. Este esquema que salió de un foro internacional de infraestructura verde y cambio climático, me parece bastante trascendental y muy específico en poder entender este vínculo de la infraestructura verde con la planeación urbana, ¿no? Sí, muy bien, nosotros reconocemos que la planeación viene de poder ordenar nuestro territorio a través de nuestros planes o instrumentos técnicos normativos, ¿no? Y que con ello podamos reconectar tanto el urbano como el natural y hablar un poco de las calles completas y verdes, ¿no? Estas estrategias a través de una conectividad ecológica, de una movilidad urbana sustentable, de una red de calles y espacio público, ¿no? Y todo ello también relacionado a servicios ecosistémicos que nos permitan esa conservación de la biodiversidad urbana. Todo ello para que en conjunto nos permita esta mitigación y adaptación al cambio climático. Creo que es algo muy claro que podemos entenderlo, que podemos reconocerlo, pero creo que lo más importante es que empecemos a poder adaptarlo a que nuestros instrumentos técnicos normativos empiecen a tener en cuenta este vínculo de la infraestructura verde con la planeación urbana. ¿Cuál es nuestro papel como ciudades en esta lucha contra el cambio climático, no? A nivel Perú, se utiliza mucho más, o se ha utilizado más oficialmente el término infraestructura natural, definiéndola como una red de espacios naturales que conservan los valores y las funciones de los ecosistemas, ¿no? Hay que entender que a esto se ha ido incorporando la gestión también de inversiones y la gestión de riesgos frente a lo que involucra este cambio climático. Y si hablamos de normatividad, tenemos una ley de cambio climático en el Perú enfocada más a los ecosistemas, pero que también define esta mitigación de adaptación de los mismos, ¿no? Y como lo tengo ahí en negrita, acciones para la protección, manejo, conservación y restauración de ecosistemas, ¿no? Pero, si nos damos cuenta, todavía está muy enfocado a la parte mucho más natural, ¿no? A los glaciares, a los ecosistemas de montañas, a los ecosistemas marinos o a áreas protegidas. Todavía no está muy adaptado también a la parte netamente urbana, donde hay mucho más actividades contaminantes y donde debemos empezar para poder mitigar. Dentro de este preámbulo que he desarrollado, en la cual les he podido presentar, digamos, dentro de todo el bagaje de literatura académica o dentro de lo que diversas investigaciones han determinado respecto a este vínculo, a esta relación de la infraestructura verde y cómo ahora, en esta parte, lo voy a como a vincular con prácticas inspiradoras que nos ayuden a poder entender de que sí es real, de que sí es posible basarnos en la naturaleza para poder plantear una solución al cambio climático, son estos retos y oportunidades, ¿no? Muchas veces quizá hemos visto esta imagen en la cual nos plantean ciudades sostenibles y vemos que hay el manejo de coberturas arbóreas, de espacios verdes con corredores, una infraestructura lineal verde, jardines de lluvia o parques de inundación específicos para poder prevenir, no ser parte de la resiliencia de la ciudad, cubiertas verdes, áreas verdes en los litorales o ver cómo nuestros ríos son protegidos y manejados, ¿no? Son retos que escuchamos, son retos que conocemos, que hemos visto, pero que en la práctica son muy pocos, ¿no? Este blog que les pongo en la parte de abajo que habla de ciudades sostenibles de infraestructura verde frente al cambio climático es una página interesante, es una página que nos ayuda, en la cual también hay guías y en la cual podemos conocer un poquito más del tema. Pero dentro de estas prácticas inspiradoras, de buenas, como se dice, de buenas prácticas, existe una guía que la podemos encontrar en la cual nos habla de distintas prácticas que se han dado tanto en Perú, Chile y Argentina respecto a cómo se ha ido implementando algunos proyectos y uno de ellos es en Ayacucho, acá en Perú, en la cual, a través de una arborización urbana y periurbana en la provincia de Huamanga, buscaron, ¿no? Por ejemplo, esta fue una práctica municipal, ¿no? en la cual, como conocemos, debido a este aumento de la radiación solar, la municipalidad diseñó un plan de arborización. Arborizó algunas calles, algunas avenidas, algunos corredores y esto lo desarrolló desde el año 2019, ¿no? Y con ello, ha buscado garantizar un poco esta disponibilidad de cómo enverdecer un poco más su ciudad y también, a la mano, empezó a implementar también reservorios, ¿no es cierto?, para comunidades aledañas a la ciudad. Otra buena práctica es en independencia, en el Distrito de Independencia de Lima, en el cual se identificó o se hizo un estudio de evaluación de zonas potenciales para la forestación de este distrito. y con ello, también desde el año 2019, implementaron este cinturón verde, ¿no?, en la cual conocemos que este sector es una zona, perdón, industrial antigua y donde hay una alta contaminación atmosférica. Entonces, al estar dentro de un sector rodeado de heladeras, ¿no?, apoyados por una ONG, empezaron a trabajar este proyecto que les ha proporcionado múltiples beneficios, ¿no?, este proyecto fue un trabajo que también tuvo en sí apoyo con la comunidad para llevarse a cabo como en la imagen que ya se mostraba. También, un proyecto que sí lo hemos debido escuchar es este, lo que fue el área de conservación regional de Lomas de Lima, ¿no?, se trabajó a nivel de Lima metropolitana, conociendo de que, bueno, en el Perú está la parte de los desiertos más áridos del mundo, ¿no?, y con lo cual se crea esta área de conservación para darle también una formalización jurídica y con ello proteger a las biodiversidades y sobre todo ser un pulmón de Lima, ¿no? Esto es una realidad, hoy en día se da y también es una práctica que aporta a poder mitigar el cambio climático. Bueno, y por último, este, esta buena práctica también que se dio en San Borja, donde a través también de la municipalidad iniciaron implementando políticas, tienen fichas técnicas también para poder este, conocer cómo es que se puede reducir el impacto, por ejemplo, a través del acceso a la energía sostenible, ¿no?, en la cual tienen sensores inteligentes que van monitoreando el confort térmico y cómo es que el arbolado urbano provee de estos beneficios, ¿no? Tienen siete sensores que van reportando esta temperatura ambiental en los sectores que han destinado según su plan de trabajo y que también lo van mostrando a nivel de su página web. Con esto, bueno, un poco corto, pero un poco incisivo en que ustedes puedan entender y puedan darse cuenta de cómo es que podemos ir implementando acciones, cómo dentro de nuestro propio rol de planificadores algunas veces podemos estar insertando este tipo de actividades, podemos estar haciendo relación o conocimiento de que debemos actuar ya con los ODS y cómo es que nosotros debemos ir reconociendo que como ciudadanos también como tenemos derechos también tenemos deberes y tenemos que empezar a actuar. Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y bueno, estoy abierta ahora que podamos tener una consultas, dudas o poder hacer un foro abierto en el cual podemos conversar mucho más del tema, ¿no? Y acá también a quienes quieran ser parte, a quienes quieran conocer un poco más de este foro de iniciativa ciudadana, ahí está el correo, mi número también de celular para cualquier comunicación o para cualquier contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias Ana Noelia, muy interesante tu exposición que creo que ha sido un compendio bastante denso, en menos de media hora nos ha podido dar una una visión de de todas estas consecuencias del cambio climático, de cómo ello influye en la calidad de vida, no solamente en el entorno rural, sino sobre todo en el entorno urbano, nos comentaste, por ejemplo, efectos tangibles del cambio climático, por ejemplo, en Tarna, con los cambios de los gases de efecto invernadero, y bueno, anteriormente no me presenté, soy el urbanista Paul Knudsen de la Sociedad Urbanista del Perú, disculpen por ello, pero nuestra ponente estrella Ana Noelia, yo solamente ahora estoy haciendo un pequeño resumen de su interesante exposición, ¿no? Y que esto es un trabajo que se debe generar una conciencia, ¿no? Frente al cambio climático, hay mucha gente escéptica, ¿no? El cambio climático es una siempre ha habido cambio climático, siempre, ese es un ciclo, ¿no? Y sobre todo, una cosa que me pareció muy importante que mencionó es que hay que actuar ahora, hay que promover acciones ahora ante el cambio climático. Por otra parte, nos mencionó todo lo que tiene que ver con esta infraestructura natural, ¿no? Con la conservación de los ecosistemas que en Perú tenemos una ley de cambio climático, pero lamentablemente esta ley no es, está enfocada más al tema natural y no tanto al tema urbano. Y ya para terminar un poco nos mencionó algunas prácticas inspiradoras, muy interesantes, el caso de Huamanga con su urbanización, el caso de independencia con la forestación y áreas de conservación. Entonces, por ello, entonces, ahora vamos a pasar a algunas preguntas. En el caso, por favor, de Vidal, tiene una pregunta, yo también quisiera después también hacer algunas preguntas. Adelante, por favor, con las preguntas. Tiene la mano levantada, Vladimir, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Felicitaciones, Ana Noelia, por tu presentación. Es un tema tan amplio que nos podemos pasar varios días hablando de esto. Pero lo que quería preguntarte era que según lo que entiendo de lo que hablas es que las políticas climáticas están yendo por un lado y las políticas urbanas están yendo por otro lado. Eso es más o menos lo que entiendo de tu presentación y lo que yo quería era preguntarte dónde están los cuellos de botella para integrar las políticas climáticas con las políticas urbanísticas en el Perú. ¿Qué propondrías? Bueno, si reconocemos un poco a nivel nacional vemos a veces los que hemos participado incluso en equipos técnicos para la elaboración de planes urbanos hay una división o dentro de todo una desvarianza entre lo que dice el Ministerio del Medio Ambiente para algunas cosas y lo que establece el Ministerio de Vivienda. ¿No? Entonces pareciera de que no fueran parte de un mismo gobierno fueran parte de un mismo estado. Hoy en día creo que el Perú no está yendo a la vanguardia no está yendo como otros países que quizá Chile que sí trabaja el cambio climático a nivel urbano a nivel de espacio público están sacando leyes que lo involucran y nosotros a nivel nacional solo nos hemos quedado en que como la parte solamente natural se está afectando pero realmente los monitoreos las estadísticas y la data o investigaciones que podemos encontrar nos dicen claramente que el mayor impacto se está dando en las ciudades y en las ciudades no está la política actual no está involucrando cómo las ciudades pueden mitigar si muy bien vemos que en el año 2018 se sacó un reporte nacional de indicadores en relación a cómo se estaba relacionando cómo el Perú estaba trabajando o está midiendo lo que son los ODS en el 2018 la fecha no se ha vuelto a actualizar y ahí sí por departamentos nos daban datos de cómo es que o indicadores en los cuales se nos mencionaba cómo estaban algunas áreas por ejemplo en metros cuadrados según lo que nos dice la OMS por habitante y cómo cada una de las ciudades estaban por un déficit dentro del cual si no recuerdo Lima estaba en un 3.6 que era lo más alto y que ni siquiera cumplía con lo que dice la Organización Mundial de la Salud entonces tenemos datos que no se van actualizando que no se van trabajando y que no han permitido de que también la política también se actualice no sólo es que se están dañando nuestros bosques nuestras áreas naturales nuestras aguas subterráneas nuestros mares nuestros ríos también nuestras propias ciudades están siendo focos muy contaminantes pero no se está teniendo una política pública respecto a cómo vamos a combatirlo cómo es que podemos verlo si muy bien hay instituciones a nivel internacional que sí están aportando con proyectos en algunos lugares del Perú pero tampoco hay una difusión de ello no es algo que nosotros veamos por ejemplo que en las noticias puedan reportar qué grandes efectos por ejemplo o qué mejoras ha podido dar ese proyecto de las lomas en Lima o lo que ha podido pasar en Ayacucho no lo vemos no lo conocemos si no revisamos si no nos metemos en el tema no lo vamos a conocer y eso creo que también nos involucra a nosotros y creo que para eso es este espacio ¿no? porque esto va a ser un pequeño granito para que muchos de los que trabajamos a nivel urbano empecemos también a aportar de esta manera y si estamos o podemos tener algún acceso a partes de nuestros gobiernos locales regionales o quizá hasta nacionales también poder aportar de alguna manera o como sociedad de urbanistas también aportar es que nuestra política de cambio climático también esté relacionada a la parte urbana ¿no? creo que que eso habría que empezar a impulsarlo esa es la idea ¿no? conocer para poder reclamar ¿no? eso creo que que es trascendental Vladimir gracias por tu pregunta yo quería hacer una pregunta relacionada con tu respuesta que nos estás diciendo que que no hay una política nacional pero como tú bien dijiste las acciones son necesarias ahora ¿tienes algunas experiencias de cómo se pueden conseguir recursos para mitigar y realizar estas acciones que puedan frenar los cambios y después voy a en este momento nos acaban de pasar otra pregunta la voy a la voy a leer tenemos tenemos varias preguntas bueno te dejo esa pregunta y después leo las siguientes ok muchas gracias bueno a nivel de implementación este son las que les las que algunas las que les he mencionado en el PPT que les he presentado hoy día pero a nivel este nacional hay muchas más este proyectos que se han dado respecto a esta infraestructura verde ¿no? se han dado mucho más a nivel este de Lima de capital este a nivel de en Miraflores también ha habido a nivel de el cuidado del patrimonio arboreo este también ha habido este proyectos que también se han se han visto por ejemplo también en la selva en la recuperación de sus grandes bosques y en experiencia quienes vienen trabajando en eso bueno muchos de los que vienen aportando muchos más son hoy en día también las ONGD ¿no? las ONGD que son organizaciones no gubernamentales del desarrollo son algunas entidades que son las que vienen aportando mucho más en estos proyectos que tienen que ver con cambio climático con algunas protecciones también de algunas áreas naturales o también de algunos patrimonios edificados gracias por ejemplo Jorge Torres nos pregunta ¿qué tan viable y factible sería implementar en el litoral de Buenos Aires Trujillo especie de plantas de manglares sumando el enrocado existente? que creo que esa es una pregunta muy vinculada quizás a unos biólogos pero la dejo abierta sí un poquito justo ahora recuerdo una vez me acuerdo de que estábamos estaba trabajando un proyecto un trabajo académico con mis estudiantes y enseñaba en Chiclayo pero yo como vivo en Tacna les había planteado una propuesta acá en la ciudad de Tacna en una zona litoral acá en Tacna existe un distrito que se llama La Llarada Los Palos y es una parte que tiene de playa y otra parte de la parte agrícola entonces como los chicos eran del norte ellos planteaban de que pudiera haber un manglar acá en el sur de Tacna y un poco cuando empiezo a escucharlos empecé a revisar y ver que para que haya un manglar es diferente el tipo de suelo es distinto como tiene que haber esa tierra fangosa para que pueda permitir el crecimiento de este de este tipo de manglar no es que en cualquier playa podamos tener esta biodiversidad como cuando también queremos hacer los humedales o ese tipo de propuestas porque esto está dentro de un bioma tropical y que no todas las playas la tienen por ejemplo en el Perú que es un país tan multiverso en el norte son playas más calientes en el sur somos playas de contrafrías entonces este eso tiene que ver un poco más del bioma y las características del suelo y el tipo de ecosistema tropical no si es que las playas no son tropicales no no va no 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 va no no va poder este como quien dice funcionar este tipo de ecosistema correcto Ana Noelia si justamente Perú tiene el último manglar en el Pacífico Sur en la zona de Pumbes y muy bien como tú lo dices depende del bioma y las características de las temperaturas del mar lamentablemente nuestro mar costero por la corriente del Humbold tiene 5 o 6 grados menos de lo que debería tener en otras latitudes iguales entonces es importante por supuesto hacer un análisis tenemos por ejemplo Edgar Ríos nos hace otra pregunta donde dice cuando estabas hablando de los indicadores dados por las entidades las políticas y estrategias a emplearse para que en el Perú llegue a ser ciudades sostenibles porque hasta el momento no existe en Perú ninguna sociedad perdón ninguna ciudad que sea sostenible hace la pregunta bien eso un poco va a un tema que también es interesante y es bueno poder tratarlo un poco de las ciudades emergentes en Latinoamérica no sé si hemos escuchado un poco ese tema de cómo el BID viene trabajando a través de sus programas ciudades sostenibles y las está llamando algunas emergentes pero para ello tienen que tener algún tipo de características muchas de nuestras ciudades ni siquiera están siguiendo un monitoreo de la agenda 2030 o sea ni siquiera tienen dentro insertado dentro de sus propios planes estratégicos o si nos vamos o si nos vamos a algo más específico a sus planes de desarrollo urbano el tema de desarrollo sostenible insertado no ni siquiera dicen somos ciudades que estamos apuntando a ser por lo menos la ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles no no escuchamos no escuchamos en un logo de alguna municipalidad que lo diga no lo escuchamos no si hablamos de ciudades globales porque son llamadas ciudades globales no o están dentro de los rankings a nivel latinoamérica o a nivel mundial es porque tienen en cuenta los ODS o están cumpliendo alguna de las metas de los ODS y eso los permite estar en el ranking o conocerse más porque o sea tienen actividades este culturales académicas o a nivel este de infraestructura ¿no? en las cuales está haciendo de que esto sea más insertado a nivel Perú es como que estamos todavía en una algo muy básico seguimos en teoría difícilmente estamos llegando a la práctica pero creo que estas instancias nos deben ayudar ya a empezar a jalar ¿no? a jalar ese carrito y que en el Perú puedan empezar a ver ciudades emergentes ¿no? sean consideradas por el BID como ciudades emergentes que todavía no estamos siendo considerados gracias techos verdes o balcones verdes ayudan a combatir en algo los efectos del cambio climático bueno desde todas maneras que sí aportan ¿no? ¿por qué? porque están dentro de propuestas que tienen que ver con la con el uso de la biodiversidad con la regulación incluso del clima ¿no? si hablamos un poco de cómo aporta por ejemplo los muros verdes quizá en cómo hay una mejor ventilación si son parte o dan bastante ventaja en cómo nuestras ciudades tienen una mayor resiliencia ¿no? si tanto techos verdes muros verdes ¿no? la utilización de las energías renovables obviamente que van a minorar ¿no? este cambio climático porque estamos utilizando biodiversidad y regula de alguna manera el clima gracias inclusive yo leí en días pasados por ejemplo que la mayor biomasa de aves ¿no? en el Reino Unido están en las ciudades la mayor diversidad de aves ya no está ni siquiera en las zonas rurales sin las zonas urbanas ¿por qué? porque básicamente las zonas urbanas tienen mucha variedad de flores tienen mucha variedad de vegetales que muchas veces es mayor que en las zonas rurales donde tenemos agricultura de carácter extensivo donde tenemos el mismo cultivo en miles de hectáreas entonces simplemente decir la importancia de considerar las ciudades como ecosistemas y que estos ecosistemas urbanos pudieran ser más variados inclusive que los ecosistemas rurales por el tipo de desarrollo también tenemos esta siguiente pregunta ¿qué tan replicables son las buenas prácticas que nos has compartido? ¿qué errores o aciertos pueden ser aportados? gracias Paul antes de disculpa Ana Ana Noelia Vladimir Arana nuevamente lo que pasa es que quería complementar lo que dijo Ana Noelia sobre la pregunta de los techos verdes disculpame Paul un minutito porque siempre interrumpiendo el tema de los techos verdes parecería que es una iniciativa familiar ciudadana independiente pero lo que ocurre en otros países por ejemplo Montreal que es una ciudad que la tengo cerca en Montreal la ciudad tiene un programa de agricultura urbana Montreal es una ciudad de 2 millones de habitantes y le mete 20 millones de dólares al tema de agricultura urbana para financiar espacios agrícolas en techos en parques en zonas de cultivo que son manejados por las comunidades y van a los mercados comunitarios entonces ahí hay toda una absorción de carbono hay un tema de adaptación hay un tema de organización social que se fortalece entonces ahí no es un tema solamente la iniciativa ciudadana independientemente o de los pobladores sino también es una cuestión combinada porque a veces se requiere infraestructura o por ejemplo comprar semillas en cantidad o lo que ha habido hace poco en Perú el problema de comprar uria que necesitas comprarlas en cantidad para que pueda el costo marginal pueda ser valga la pena puede ser reducido ese comentario nada más gracias Vladimir si yo creo que todo suma todo suma definitivamente entonces vuelvo a repetir la pregunta ¿qué tan replicables son las buenas prácticas que nos has compartido? ¿qué errores o aciertos pueden ser aportados a nuestras ciudades que son tan diversas en el Perú tenemos realidades tan diversas en la costa en la sierra etcétera bueno voy a comentar una de las de las que presenté de las buenas prácticas que se da en San Borja de estas medidas de mitigación a través de estos sensores ellos por ejemplo establecieron medidas que van de acuerdo a su competencia a la competencia municipal primero ubicaron qué sectores o qué parques estaban dentro de su jurisdicción y estaban a su cargo y cómo estos espacios verdes podían primero llevarse a cabo esta reforestación o esta nueva siembra de árboles en los sectores ¿no? luego aportaron mediante una ordenanza para poder beneficiar ¿no es cierto? que se incentive por ejemplo a las empresas o a los comercios que fueran verdes o que aplicaran o que pudieran tener en cuenta estos elementos ¿no? y empezaron a promover cómo se va implementando después pasaron a otra etapa en la cual ya involucraron en la obra privada ¿no? como por ejemplo trabajaron lo que es la iluminación LED pero con paneles solares entonces empezaron con algo pequeño y fueron poco a poco como quien dice a generando o haciendo que intervenga no solo la parte política de gestión sino que también el sector privado empiece a insertarse ¿no? recordemos que hoy en día está tan en boga también el tema de responsabilidad social ¿no? y como la responsabilidad social la tienen que ejercer muchas de las empresas en nuestro país entonces eso por ejemplo es una buena este práctica que puede replicarse si creo que en todas las ciudades de nuestro país porque todas contamos con parques con jardines ¿no? o zonas recreativas que pueden aportar de esta manera con lo mínimo pero esto luego se hace como un efecto multiplicador mucho más complicado un poco quizá trabajar lo de laderas o lo de protección de bosques que no todos ¿no es cierto? vivimos en una misma este realidad geográfica ¿no? entonces yo veo que hay algunas cosas que sí pueden replicarse como esto de poder trabajar lo de las áreas verdes haciendo sensores seguirlo conociendo involucrando también a la parte privada y bueno los sectores que sí tengan una establecida formas geográficas en laderas puedan trabajar también lo de la reforestación que también va a aportar o como he leído en los proyectos que se llevaron a cabo que pude revisar más de ellos hablaban de que también permitió que se pueda reducir la invasión ¿no? recordemos que lo que más invade hoy en día son las laderas de los cerros ¿no? siendo sitios tan este de alto riesgo y que generan una mayor vulnerabilidad a la población pero creo que esas alternativas pueden ir generando pero no las vemos son muy pocas no las conocemos no las extendemos pero sé que hoy en día ustedes ya conocen un poco del tema van a poder revisar más conocer más y esto va a ser también ese efecto multiplicador gracias Ana Noelia y por ejemplo estaba pensando obras por impuestos siempre se piensa solo en infraestructura de salud o de vida pero podríamos también tener algunos financiamientos de obras por impuestos de mitigación de pasivos ambientales ¿no? que de alguna manera directamente contribuirían con la mitigación del cambio climático entonces en este en este orden de ideas consideras que se requiere un mayor desarrollo normativo o delineamientos de políticas que aborden la adaptación y cambio climático en el ámbito urbano ¿crees? ¿no consideras que el ministerio de vivienda construcción y saneamiento como ente rector debería tener una como una acción más preponderante o debería ser un trabajo conjunto con el ministerio del ambiente? Debe ser un trabajo conjunto con el ministerio del ambiente porque el ministerio del ambiente ya ha dado algunas políticas y ya ha ido trabajando ¿no? pero tienen que ir de la mano junto con el ministerio de vivienda que ya veo un poco más lo específico más lo que es el espacio urbano porque también si hablamos del espacio urbano también es otro mundo ¿no? también es otra problemática que hasta ahora no se resuelve y no se define bien en el territorio Muchas gracias Otro participante abre una pregunta a todo el grupo y es la siguiente que tiene que ver con nuestra profesión pregunta dice para el auditorio ¿cuál es la influencia del profesional del urbanista en la construcción del territorio? No sé si alguno de los presentes o Ana quisiera hacer un intercambio de ideas sobre esta pregunta ¿cuál es la influencia del profesional urbanista en la construcción del territorio? Bueno yo empezaré después espero que otros también puedan participar porque la idea es que esto también sea un foro abierto y un diálogo bueno creo que hoy en día hemos visto que es trascendental en cuanto a primero que el profesional urbanista debe tener el conocimiento ¿no? debe conocer el territorio debe conocer la normativa y también debe conocer cómo es que en otros sitios se ha venido trabajando ¿no? para que con eso uno pueda tener un mayor bagaje uno pueda tener una mayor experiencia y pueda aportar hoy en día dentro de la planificación de las ciudades hay muchos temas que antes no se veían ¿no? este tenemos muchos temas como ya he mencionado el espacio público hoy en día hablar de la imagen urbana que tienen nuestras ciudades ¿no? de cómo también está el impacto ¿no es cierto? de nuestro medio ambiente por este cambio climático son cosas que antes no ocurrían si hablamos nomás de hace menos de 10 años y nos vamos a un entre paréntesis un largo plazo ¿no? son nuevos retos son nuevas propuestas y como profesionales debemos estar preparados pero para eso tenemos que tener el conocimiento ¿no? debemos conocer del tema si no lo conocemos no creo que podamos este poder proponer soluciones que puedan ser adaptables al territorio sí muy interesante inclusive estuve en unas reuniones en estos días un poco hablando de los indicadores no si no los medimos no podemos hacer si no tenemos una línea de base y no los medimos después no sabemos cuál es su evolución para poder tomar acciones entonces como tú bien dices tenemos que conocerlos entonces y también considero que es importante que ahora dando un pequeño aporte como profesional de construcción del territorio es un trabajo en equipo ahí tiene que haber ingenieros ambientales ingenieros geógrafos urbanistas arquitectos mi mi visión de acuerdo a mi experiencia es que construir el territorio es un trabajo en conjunto entre todos los seis stakeholders y los actores que están vinculados con ellos porque si no entonces terminamos teniendo una ocupación del territorio que no es la más sostenible como el caso terrible de la interoceánica sur donde se hizo una carretera pero no se ordenó el espacio ni el territorio y ya tenemos toda una serie de problemas de minería informal etcétera también nos hacen otra pregunta dado que el cambio climático ah perdón disculpen antes de la siguiente pregunta alguien más quisiera hacer algún intercambio sobre cuál es la influencia del profesional urbanista en la construcción del territorio adelante sí gracias por la oportunidad estaba escuchando un poco los comentarios me parece para acotar un poco el tema del deber del urbanista creo que es dotar de calidad de vida de sus habitantes y este este tema de calidad de vida tiene que ver con la calidad espacial de sus espacios públicos entonces el el habitante de las ciudades obviamente percibe el espacio o la ciudad justamente a través del espacio público y dotar al espacio público de calidad significa que podemos obviamente mejorar esto a partir como ya se indicó en la exposición a partir de la incorporación pues de la vegetación o el verde dentro del espacio público pero también debería haber otros aspectos vinculados más al paisajismo que obviamente involucra al área verde como el tema pues de la materialidad el tema de las proporciones el tema de la percepción y todos los aspectos que van vinculados con la concepción del espacio creo que eso sería mi opinión muchas gracias Peter alguien más quisiera participar adelante por favor solo comentar que estamos 37 personas en el grupo tenemos más o menos una buena participación la influencia del profesional urbanista en el territorio creo que alguien ha escrito en el chat lo voy a leer Ana Patricia González la influencia del profesional urbanista en el territorio en la construcción del territorio es muy importante aporta en la organización de la ciudad que conlleva mejorar los ejes viales las distancias las actividades económicas al desarrollar la zonificación etcétera gracias Ana Patricia gracias 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 Ay, disculpen, mi micrófono está apagado. ¿Llegaron a escuchar el comentario de Ana Patricia que lo leí? Sí, sí, Paul, sí lo escuchamos. Entonces voy a repetir, disculpen, la penúltima pregunta. Dado que el cambio climático impacta especialmente el acceso a los recursos hídricos, ¿no sería mejor que los límites de las municipalidades sean los límites de las cuencas en lugar de los límites políticos administrativos? Gracias. Gracias. Hay un gran porcentaje de personas afectadas, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Los estudios han derivado debido a esta contaminación del agua, ¿no? Eso es un poco lo demás exactamente si no manejo mucho el tema de cuencas. Gracias, Ana. Sí, definitivamente, debido a la presencia de minerales en nuestro subsuelo, el Perú tiene un agua que llaman pesada, que es un agua que tiene muchos minerales. Y bueno, si no está bien, y tenemos un problema porque normalmente el agua se trata, es para contaminantes o la presencia de contaminación biológica, ¿no? Que puede ser heces, etcétera, y no muchas veces se toma en cuenta que hay otro tipo de contaminación del agua que tiene que ver con los minerales, ¿no? Entonces, eso es un trabajo importante que hay que hacer, ¿no? Gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta o alguna otra participación para ir un poco cerrando, Freddy Andia también nos hace un comentario en relación al ejercicio de la profesión. Dice, considero que los profesionales urbanistas deben ser parte de los equipos técnicos de los partidos políticos que postulan a los gobiernos centrales, regionales y locales, de tal forma que se planifique de mejor manera el crecimiento de las ciudades. Yo quería ahí agregar algo, es que los tiempos de los políticos no tienen nada que ver con los tiempos de la planificación urbana. Entonces, ahí hay un gran reto. ¿Cómo hacemos para concientizar a nuestros políticos de que hacer ciudad no se hace en un solo periodo electoral, sino que la ciudad se hace en 10, 20, 30, 40, 50 años? Hay un gran reto ahí de generar conciencia a nivel político. Entonces, Erick, no sé si quieres hacer algún comentario, ya estamos en la hora prevista, o Ana, no sé si quieres hacer algunas palabras finales en función de este intercambio de ideas. Muchas gracias. Bueno, creo que Albert Marcelo ha alzado la mano, le damos la palabra y, bueno, luego las palabras finales de Ana, ¿no? Sí, muchas gracias a todo el auditorio, igual la expositora, la arquitecta Ana Noelia Martínez. Quería hacer un comentario en función de la pregunta que estaba relacionada con las cuencas. Generalmente en el Perú, por su geografía, bueno, en conceptos básicos de manejo como costa, sierra y selva, la forma de asentamiento o de ocupación de los asentamientos humanos, al día de hoy, estamos hablando de las ciudades, no guardan una relación en sí con las unidades hidrográficas, ¿no? Y esto está en sí, se traduce en un mal uso del territorio. Por la geografía que tiene el territorio nacional, su función o la funcionalidad, cómo debería ocuparse, debería estar en función a cuencas hidrográficas, ¿no? En función a la distribución del recurso hídrico. Pero eso no es así. Al menos en el caso de Tacna, la forma como se ha ocupado el territorio es opuesto a la configuración geográfica que tiene el territorio. Y eso causa muchos, muchos problemas porque no hay una distribución más, mucho más eficaz del recurso hídrico, ¿no? En Tacna, básicamente el recurso hídrico es el recurso que tiene mucho más valor. Tacna de por sí es un desierto, ¿no? Y el recurso hídrico en Tacna es el que de por sí, naturalmente, por la presencia de la cordillera de los Andes, contamina con metales pesados el recurso hídrico, ¿no? Y esto sumado con las malas prácticas por empresas mineras o por la misma población, destruye totalmente la calidad de vida, ¿no? Como se menciona acá. Yo hice la pregunta también del papel del urbanista porque esto mucho da, llama la atención de que en el Perú, de por sí el sistema de planificación peruano está sectorializado, ¿no? No existe una sola lógica de planificación. Sobre un mismo territorio hay más de una lógica de planificación. Y creo que radica el problema ahí. Que no existe una cooperación interdisciplinaria por un tema de un recelo político por temas de rectoría, ¿no? Cada ministerio tiene su propia mirada del territorio, su propio objetivo, y quiere hacerlo prevalecer sobre los demás. Entonces, aquí creo que es importante el papel que cumplen los colegios profesionales, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente y para eso es importante también reconocer, ¿no? ¿Cuál es la influencia de cada grupo profesional que existe? Como bien se ha mencionado, el territorio se construye, bueno, como profesionales contribuimos a construirlo desde nuestro campo. Y al menos en Tacna, yo soy de Tacna, por eso que hago bastante referencia a este departamento. En Tacna, generalmente, la planificación involucra la mayor presencia de arquitectos, ¿no? Porque, bueno, en la formación tenemos ciertos pequeños cursos que nos ayudan a involucrarnos con el tema. Pero esto no es así en todo el Perú. Depende del departamento, ahí la planificación es ocupada por geógrafos, por urbanistas, ¿no? Entonces, eso también representa un problema, ¿no? Porque en el territorio se planifica distintas perspectivas desde los colegios profesionales. Y si entre colegios profesionales no reconocemos qué influencia o qué papel cumple cada grupo profesional, básicamente estamos subdividiendo la forma como se va a planificar y ocupar el territorio, ¿no? Y en ese tema del cambio climático es muy, muy importante reconocer desde nuestros campos qué papel cumplimos, ¿no? Cómo podemos ayudar a mitigar, ¿no? Y pienso yo que lo más importante es de una vez empezar a desterrar ese tema de que la planificación está sectoralizada, ¿no? O sea, tenemos que empezar a manejar un único lenguaje en cómo debería ocuparse el territorio, pero en función a que nuestro territorio no es homogéneo, ¿no? Tenemos territorio de costa, de sierra y de selva. Cada territorio tiene sus propias particularidades y que también es un error considerar a todos los territorios para darle un tratamiento de una misma forma, por el tema de que, por ejemplo, se habla de los techos verdes y que en sí es una práctica que se ha importado, ¿no?, de una realidad europea. Al menos en una zona que de por sí es desértica, donde el agua es escasa. Bueno, el tema de los techos verdes, la verdad, no contribuyen mucho, ¿no? El tema de la sostenibilidad siempre, al menos desde mi punto de vista, es qué tan acorde construyes tú el territorio para que sea coherente con la geografía, ¿no? Estás en un desierto, ¿cómo lo ocupas teniendo en consideración esto? Estás en selva, ¿cómo ocupas el territorio teniendo en consideración que estás en selva? Y así particularmente, ¿no? Bueno, ese es un comentario que yo quería expresarlo, por el tema de que, para reconocer la influencia de todos los grupos profesionales, ¿no? El que quien les habla es un arquitecto y que también está involucrado en temas de la planificación y es un tema muy interesante, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a ti, Albert. Sí, y estás originando una serie de participaciones de los presentes. Me parece interesante que sigan en el chat, porque la gente está empezando a escribir comentarios interesantes sobre cómo generar conciencia, cómo hacemos que, como el MEF planteó, se hagan proyectos multisectoriales, que al final solo terminaron siendo multianuales, pero no multisectoriales. Y bueno, ¿cómo hacemos con la integración entre las diferentes profesiones? Creo que también está quedando claro que este es un tema que da para mucho más de qué hablar. Entonces, creo que la sociedad urbanista podría convocar una siguiente convocatoria sobre el tema. Adelante, Ana Noelia, para las palabras finales. Gracias. Gracias, gracias, Paul. Bueno, agradecer a las sociedades urbanistas por haberme invitado el día de hoy a poder dar un poquito de lo que conozco y que podamos conocer todos, podamos replicarlo, podamos entenderlo y también sea parte de poder avanzar con esta mitigación al cambio climático. Empezar desde aquí, desde poder conversar, desde tocar el tema y cómo este tema nos involucra mucho más o nos da mucho más conocimiento. Creo que es lo importante y creo que lo hago en representación de mi equipo de trabajo del foro INCIDES, en el cual estamos siempre activos y que han participado. Albert también es parte del foro, así que siempre estamos presentes y abiertos a poder aportar en lo que ustedes deseen y en lo que ustedes requieran. Poder participar también, ya conocemos ya de que cada una vez al mes o un lunes hay este tipo de eventos que aportan mucho a nuestro conocimiento y sobre todo a la calidad de vida, como mencionaron muchos. Muchas gracias por la invitación y a todos los presentes también. Muchas gracias, Ana. A nombre de la Sociedad Urbanista de Perú reiteramos el agradecimiento por tu brillante presentación. Al igual, Paul, brillante tu participación en la moderación. Gracias a todos los presentes por haberse dado una horita de su tiempo para discutir un poco más temas relacionados al urbanismo. Muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes urbano. Próximamente en nuestras redes sociales estaremos indicando el tema que trataremos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.